¿Cómo se dividen dos polinomios? La regla de Ruffini se puede usar únicamente en el caso de que tenga como divisor un binomio y un binomio de grado 1. Acá vemos que x está elevada a la 1. En este caso, para hacer la regla de Ruffini, lo que tengo que armar es una tabla. Trazo dos líneas y en la primera fila tengo que colocar los coeficientes del primer polinomio y ordenados según el grado. Es decir que, en el primer caso, el primer número que tengo que colocar es el coeficiente que corresponde al término más alto. Como este es un polinomio de grado 3, el primer número que coloco corresponde al coeficiente del término de grado mayor, que es de grado 3. El segundo número que tengo que colocar va a corresponder al término de grado 2. Como en este polinomio no hay ningún término que tenga grado 2, le coloco el coeficiente 0. El tercer número va a ser el coeficiente del término de grado 1. En este caso, ese coeficiente es 2. Y por último, voy a colocar el coeficiente o el número del término independiente. En este caso, el término independiente es más 70. Sería el término que no tiene X. Luego, tengo que colocar acá en este ángulo el término independiente que tiene el binomio por el cual estoy dividiendo cambiado de signo. Acá vemos que el término es más 4. Yo tengo que poner entonces menos 4. Le tengo que cambiar el signo. Para continuar trabajando, lo que hago primero es bajar este coeficiente debajo de esta línea. Este número lo tengo que multiplicar por menos 4. 1 por menos 4 es menos 4. Por lo tanto, ese número menos 4 lo coloco debajo del segundo coeficiente. El resultado de esa multiplicación menos 4 colocada debajo del segundo coeficiente. Hago la suma. Sumo 0 menos 4. Eso me da menos 4. Y lo coloco acá. El siguiente paso es, multiplico este número nuevamente por menos 4. En este caso es menos 4 por menos 4. Menos por menos me da más y 4 por 4 me da 16. Ese número 16 lo tengo que colocar debajo del tercer coeficiente. Sería acá. Coloco el número 16 debajo del 2 y vuelvo a sumar 2 más 16 me da 18. Multiplico 18 por menos 4 es un número negativo por un número positivo, por lo tanto me va a dar un número negativo. Y 4 por 18 me da 72. Ese menos 72 lo tengo que colocar acá y vuelvo a hacer la suma. Coloco el menos 72, sumo 70 menos 72. Eso me da menos 2. Este menos 2 va a ser el número del resto de la división, el resto que le queda a esa división. Y 1, menos 4 y 18 van a ser los coeficientes de un polinomio que va a ser el resultado de esta división. Es decir, que yo acá voy a escribir un polinomio que va a tener un grado menos que el polinomio este inicial. Es decir, que en este caso va a tener grado 2. Va a comenzar por grado 2. Y los coeficientes que va a tener ese polinomio van a ser 1 para el término de grado 2, menos 4 para el término de grado 1 y 18 para el término independiente. Aquí vemos cómo está armado el polinomio resultado de esa división. Tenemos un polinomio que tiene grado 2 y que tiene como coeficientes los coeficientes que obtuve acá en esta tablita. El coeficiente 1 va a corresponder al término de grado 2. Acá delante de la x al cuadrado no hay ningún número. Eso significa que tiene como coeficiente el número 1. Después, para el término de grado 1, el coeficiente es menos 4. Y para el término independiente, el término independiente se forma con el número 18, que es el número que tengo acá. Este es el resultado y menos 2 es el resto. Así se escribe el resultado de este ejercicio.